¡Sabor! Como mis chocos poderosos y los decepcionados Se llama, se titula El primer tonto El primer tonto de amor Tema nuevo Disco estreno El más poderoso ¡Sabor! ¡Escucha la papa! ¡Viene el ritmo! ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? ¿Qué? ¿Qué sabor? ¡Saborosos! Y este es el sentimiento y sabor Con muy rosa Y el primer tonto de la maldita esquina Ya nos reportamos famosísimos, Nico Hoy contigo, famosos Y este es el estilo y el sabor El recito y colombianos metidos Es sin herillos de quizás chiquita, vale Para mar y de perote Y este es el sentimiento y sabor De corazón contigo Y el sabor de la cumbia Para mi hermosa Vanessa De parte del famoso Siempre con famoso Sabón Este tema para la voz del Mago Siempre con los leyes de la exitosidad me reconoce Y el otro Paparapá Magibú Esta noche como nosotros nos venimos a reportar Y a las dos Ya llegó ese cuchillo con palma que el boludo Zácalo a la chaco y el vestí El Carlos Burra se echó a ti y el yo de moche Esa yuriga y los primos ocho Cabulilla Y la Nuria de tal Esta noche como decía un rebelde poderoso ¿Cómo se llama? Sabón Tu vida quiero ser Acá chuloteo Para esa pedrito Y el cabello primo loco loco Para el brocha Y ese loco y el bolillo Más que pepe y el pitugo El chito yur Ay que venció la muerte Llegó el papá salud Sabón Con fecicio Deseñas y lucas Que nos salude mi viejo Para toda mi mandata de transporte a San Luis Me compara el infielesote Y mi comadre Me conforme Súbase al escenario a bailar, a bailar Sabroso Ese loco licenciado Ya llegaron de ese loco y un manizo Y en la tierra se deshizo Niña sin alma Porque ellos hicieron Para estanchar Ese chiqui pocoyó Es amor la miela El papá son yurio Y el papá son boina Yo quiero llenar Para body pelos gringos Por reguígui Y el pelón cebolla Soy y siéntalo ¿Quién? Siempre con la crisis del éxito Y dame y recogió Dime si en tu piel Y que Dime si en tu piel Ningüinos Presente con su padrino famoso Contigo Ya llegó mi hermosa Angelita y la flaquita Pura la que ve el corazón Escúchala sabroso Ya llegó mi chela Angelita Y la famosa Ebumanía Tehuacán y Fuebita La dulce de San Luis Malditos Vánquez Ese es hoy Los angelitos De la de Nojón El Toñito Márbaros 13 Malditos Malditos Y los pobres Puebla Coluca Cascala Sabón Acachuro Tema De esas No Todas las fantásticas Popo Forever Los brillos y calmas Guapifeos Toda la amistad Palabunda Los chamacos Lajos El famoso Poco Siempre Con el mero Molepapá Sabroso Malditos Esta noche Tengo mi chalbaco El famoso Marucha La inalcanzable NSC Los niños Estudados De los escasos De Guamanda La chela Chelita Pelita Y el famoso Marucha Chucky Chaco Es el leo Huevo Y el Padilla Este sabe Para Luis Para Muevas De San Pablo Z Los dragones De Yelito El Conejo Es el Manas Aguilar Los niños De la calle Y los guanapos Eri Chucky Chaco El poderoso De Bimico Contigo Saboso Saboso Tan a mi furia Letal Siempre con los reyes De éxito y danos Y recorso Venimos de lejos Venimos cansados Pero a ti famoso Chucky te apoyamos Llegaron los borritos Chelsea Gabo Que en el levy Y en la banda De Popeye Para luego Llegó el famoso Tuna Contigo Famoso Sabote Ya llegaron Reyes De Guamanda Y los malditos Buscados Perseguidos Y invitados Jamás igualados Cacharras De Gimala Poyamase Paragüero Pumas Pesas Maripollo Linda Reina El famoso Cachorro El Brian Reina De Guamase Cucur De tu vida Quiero ser Cucur Primero